Amigas, amigos, me encuentro con Elvia Jaime, que es nada más ni nada menos que la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aguascalientes. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mi asociación es Mujeres Empresarias Mexicanas AC, MEMAC. ¿Y están solo en Aguascalientes? ¿Trabajas solo en Aguascalientes tú o estás en otras partes? No, es una asociación local. Es una asociación que nació hace 19 años aquí en Aguascalientes como iniciativa de mujeres de empresa que querían participar activamente en la vida política, económica y social de Aguascalientes. Nuestra fundadora es la señora María Elisa Parada de Medrano y bueno, hace 19 años se emprendió esta etapa. ¿Y qué tal? ¿Cómo es ser mujer empresaria en Aguascalientes? Yo me siento muy orgullosa de ser una mujer empresaria en Aguascalientes y creo que todas las mujeres empresarias debemos sentirnos muy orgullosas porque desempeñamos un papel importante para la economía de Aguascalientes. Creo que actualmente con las condiciones que tenemos económicas y de salud y demás ahorita en estos tiempos en México, en el mundo, creo que es un momento importante para nosotros. Las mujeres nos destacamos por ser organizadas, por ser emprendedoras y por generar lo mejor para nuestras familias. Tú, aparte de ser quien preside esta asociación, también eres empresaria. Es correcto, sí, yo me dedico a la comercialización de llantas para todo tipo y los talleres automotrices. Mi empresa surge hace poco más de 45 años, es una empresa familiar y bueno, fundada por mi padre, el señor Rogelio Jaime Velasco. Yo hace 25 años que dirijo, poco más de 25 años que dirijo esta empresa. ¿Y qué tal? Porque también el mundo automotriz tiene un toque de hombres y tocar, llevar, te veo que hasta te sientes orgullosa. ¿Has hecho tu camino con tantos años? ¿Te has tenido que ir ganando el espacio? ¿Se te dio fácil? ¿Cómo fue? No, mira, yo creo que soy muy afortunada. La verdad creo que soy una mujer muy afortunada porque se me dio más que fácil, ¿no? Nuestra familia está integrada por tres mujeres. Somos tres mujeres en mi familia. Soy la número dos, es decir, tengo una hermana mayor y una hermana menor. Pero bueno, creo que tuve la fortuna de tener un padre que cree en las mujeres, que lejos de pensar que no teniendo un hijo varón las cosas no pudieran caminar fácil. Bueno, él cree mucho en las mujeres, él siempre nos ha impulsado. Desde niñas nos enseñó a conocer nuestro negocio, a querer nuestro negocio. Para mí es maravilloso, ¿no? Yo empecé a ir a la oficina a los 7, 8 años y conocí cada una de las áreas de la empresa. Me desempeñé en cada una de las áreas de la empresa. Termino la universidad, yo pretendía ser una profesionista, yo soy contador público de profesión y me encantaba la parte financiera y fiscal. Entonces yo soñé que iba a tener un despacho, que iba a tener una firma reconocida y que yo iba por ahí en mi camino, ¿no? En menos de dos años me di cuenta, pues, que era muy importante la profesión que tenía, que me encantaba. De hecho, fui parte de esa área de la empresa, pero pues encontré que mi verdadero camino es el negocio, ¿no? Que encontré que para mí el dirigir una empresa y ver toda la parte de negociación era la más importante. Y bueno, por ahí fue que me desempeñé. Qué cosa importante lo que comentabas, que los papás tienen que tener una especial confianza en las hijas, en tu caso, ¿no? ¿Hace la diferencia el hecho de que un padre le entregue esa especial confianza y le dé esa dedicación al crecimiento de sus hijas? Totalmente, totalmente. Yo te puedo decir que gran parte del éxito y gran parte de mi seguridad en los negocios y de cómo me he desempeñado, de mi formación, de cómo abordo todas las áreas de oportunidad que se me presentan, es porque siento que tengo un respaldo impresionante detrás de mí, que es mi padre, ¿no? El hecho de que él confíe totalmente, que haya confiado totalmente en sus hijas, en que ellas podían desempeñarse en cualquier ámbito y que lo podíamos hacer muy bien y además que nos impulsa, creo que sí es muy importante. Yo creo que el que los padres respalden a las mujeres en el ámbito que ellas se quieran desempeñar. Nosotros fuimos por el área administrativa a las tres, pero bueno, yo invitaría que ahora los padres impulsen a sus hijas en las áreas industriales, en las áreas de ingeniería, de matemáticas, de ciencia. Creo que hace falta más mujeres que se desempeñen en esas áreas y creo que las mujeres tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Cuántas mujeres integran esta asociación que tú presides? Actualmente somos 73 socias en Memac. Hemos tenido el crecimiento en el último año de aproximadamente el 28% de membresía y lo digo muy orgulloso porque 28% en un año de pandemia donde hemos trabajado muy poquitos meses de manera presencial o activamente, ¿no? Tratamos de nunca parar en esta etapa donde fue tan complicado. Tratamos de hacer todo lo que pudimos virtual y bueno, creo que con mucho éxito porque hemos logrado que las mujeres se interesen más por agruparse. Creo que en este momento tan difícil debemos de entender que las individualidades no funcionan, que tenemos que agruparnos y que tenemos que buscar que los pocos recursos que hay, que los proyectos que van saliendo se pueda hacer una derrama de manera general, ¿no? Creo que es momento de unión. ¿Y cuáles son los perfiles de las mujeres que integran esta asociación? En Memac buscamos mujeres que tengan ya una empresa constituida de por lo menos un año, que generen empleo. Son los dos puntos más importantes porque justamente nuestro objetivo es impulsar a las mujeres a desarrollar más su empresa. No tenemos la parte emprendedora. Yo estoy muy convencida de que sí hace falta la parte emprendedora en Memac, ¿no? Si actualmente necesitamos ser empresarias ya bien constituidas, legalmente constituidas, generando empleo, pues las emprendedoras son el semillero para poder ser empresarias, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar un poco por esa parte. Este, no es como parte del objetivo principal de Memac, pero creo que pudiéramos ampliarlo y que pudiéramos tener resultados excelentes. ¿Y cuáles son? A ver, para darme una idea de mujeres que estén haciendo cosas extraordinarias o cosas novedosas, no sé si en qué rama puede ser, pero ¿qué me podrías compartir en alguno de los casos que tienes y que trabajas con ellos? Actualmente en Memac tenemos aproximadamente 37 diferentes giros o actividades de las empresas. Están las TICs, tenemos una socia que es del sector automotriz. Y bueno, yo creo que lo más enriquecedor ahorita en Memac es que todas estamos tratando de reinventar nuestras empresas, ¿no? Creo que ya nos dimos cuenta que el seguir por los caminos tradicionales no funciona. O sea, tenemos que buscar que las cosas se hagan diferentes, que las cosas se hagan adecuadas a la actualidad, ¿no? Por ahí, por el aspecto de tecnología, de modernizar nuestras empresas, incluso de cambiar parcialmente el giro de nuestras empresas, ¿no? Hay quienes tienen por sus giros, pues, un problema para poder tener ahorita ingresos. Pues, hay que modificarlas, hay que hacer lo que sea, lo que sea necesario para poder seguir con nuestras empresas. Afortunadamente, de todas las socias que comenzamos en pandemia, afortunadamente ninguna cerró sus empresas. ¡Qué guay! Todas seguimos trabajando. Y me imagino que también tienen talleres o tienen juntas mensuales o semanales donde entre ustedes se comparten parte del know-how, del cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, mira, yo estoy convencida de que la capacitación es una de las herramientas principales para que nosotras podamos seguir adelante. Nosotros sesionamos una vez al mes, el primer jueves de cada mes, sesionamos ahí en el Hotel Medrano. Dentro de la asamblea tenemos capacitaciones, tenemos la relación con los funcionarios de gobierno, dependiendo de las áreas que queramos abordar o tratar o donde tengamos una problemática en específico. Pero además, bueno, tenemos capacitaciones constantes para nuestras socias. Ahorita lo tenemos suspendido, pero normalmente tenemos un evento social al mes, donde lo que tratamos ahí es, bueno, pues, de generar no solamente lo que somos como empresarias, ¿no? Sino buscar esa parte de mujeres que nos hace falta la convivencia, el interrelacionarnos y en compartirnos nuestros problemas, no solo empresariales, sino de mujeres. Tienen en sus manos, siendo casi 80 socias, motor económico, empresarias, tienen un poder bastante fuerte como para lograr el cambio que quieran desde esa trinchera, porque me pongo a pensar que temas políticos los pueden destrabar y con determinado respeto, o sea, no son un grupo minoritario, si son 80 fuentes de empleo, 80 mujeres líderes, realmente tienen un poder fuerte, te das cuenta que están elaborando una pequeña encubadora hasta de decisiones políticas. Por supuesto, de hecho, estamos muy orgullosos de MEMAC, en MEMAC participamos en Consejo Concilio Coordinador Empresarial en Aguascalientes, participamos en Mesas de Seguridad, participamos en prácticamente todas las actividades importantes para decisiones políticas, económicas y sociales de Aguascalientes. Y sí, como lo dices, la verdad es que creo que el sector empresarial de mujeres debe de generar una fuerza mucho más importante de la que hasta ahora se ha tenido. estamos generando empleo, estamos generando economía y sobre todo estamos con la camiseta de Aguascalientes bien puesta, ¿no? Entonces, sí, realmente los espacios que se nos han abierto son muy importantes, pero creo que debemos de ganar más espacios y creo que debemos aprovechar más cada uno de los foros en los que podemos estar presentes. Y te puedo decir que somos escuchadas, o sea, sí somos escuchadas y no debemos de bajar la guardia, tenemos que ser más escuchadas, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad muy importante para Aguascalientes. Hay socias dentro de MEMAC que son también muy influyentes, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos en nuestra mano un gran poder. Suena un poco, da la impresión, Elvia, de que son como la contraparte femenina de Coparmex. O sea, da la impresión, es que uno siempre que piensa en Coparmex piensa en un mundo de hombres bastante viciado ya por temas políticos, por temas masculinos. ¿Serían ustedes la contraparte? Yo no te diría que somos la contraparte. Yo creo que somos el complemento perfecto para una... Lo que le hace falta a Coparmex para tener un sentido más equilibrado, quizás. Sí, yo creo que somos complementarios. De hecho, trabajamos, frecuentemente trabajamos juntos, hacemos algunos ejercicios juntos, algunas capacitaciones juntos. Yo creo que sí podremos ser el complemento perfecto de Coparmex. Creo que la fuerza que hay en MEMAC de mujeres es algo muy interesante, fusionado con la fuerza que tiene Coparmex. Sabemos que Coparmex es un organismo a nivel nacional. Nosotros somos un organismo local, pero la importancia que adquiere MEMAC con todas esas socias que pertenecen con esa actividad y que además algunas de nuestras socias también son socias Coparmex. Entonces, sí, puedo decir que no somos una contraparte. Es un complemento. Es un complemento. Porque además yo creo en la unión del pensamiento y del actuar de hombres y mujeres. Aunque debiera parecer que debo ser feminista o alguna cosa así, yo te puedo decir que yo siempre he creído en la unión de los hombres y las mujeres. Creo que el complemento del trabajo entre hombres y mujeres dan mucho mejores resultados. Quizá justamente por mi origen, donde es un hombre quien me empuja, es un hombre quien me llena de fuerza y que digo, bueno, no somos hombres y mujeres. O sea, somos complemento en todas las áreas. Y creo que en la parte empresarial funciona bastante bien el complemento hombre-mujer, ideas, formas de trabajar y definitivamente creo que somos, seamos complementos. Esa es tu cámara. Quiero que le des un mensaje a aquellas mujeres que son empresarias, que tienen su empresa y que aún no se han acercado a una asociación o no sabría que existe este tipo de vínculo. ¿Qué le recomendarías a esas mujeres que podrían llegar a participar y sumar más para que quizás en algún momento superen las 100, 150? Bueno, yo quiero decirle a todas esas mujeres empresarias en Aguascalientes, que de alguna manera no han encontrado una asociación a dónde ir. Les invitamos en MEMAC, en MEMAC les ofrecemos poder hacer la vinculación, poder hacer el crecimiento juntas. Es momento de unirnos, es momento de que todas las mujeres trabajemos en conjunto por Aguascalientes y por México. La influencia que podemos tener en el ámbito social, económico y político en Aguascalientes es de gran importancia. Entonces, bueno, espero que las mujeres empresarias en Aguascalientes estemos unidas hoy y siempre. Me imagino que están incursionando las mujeres también en nuevas áreas como energías o energías renovables. ¿Hay aquí participación femenina en otras áreas que no sean las convencionales de las empresas típicas? En este momento hay algunas mujeres aquí en Aguascalientes participando, no socias de nosotras. De hecho, hace poco más de un mes tuvimos un evento justamente de Mujeres en Energía. Llamamos el evento Mujeres en Energía. Lo hicimos en coordinación con Coparmex justamente. Y bueno, tuvimos dos mujeres de aquí de Aguascalientes que están dedicadas al sector energético, que trabajan en el sector energético y que además, pues, brillantes. Tuvimos también una mujer que estaba unida con nosotros vía Zoom desde Alemania. Creo que muchas cosas interesantes. Las mujeres estamos en todos los sectores. La verdad es que yo me siento muy contenta por eso, porque creo que hemos ido abriendo esos espacios para las mujeres. Y el que las mujeres estemos participando en un sinnúmero de áreas, creo que potencializa nuestra fuerza. ¿Y en la política cómo es la creciente en Aguascalientes? Bueno, yo creo que en Aguascalientes tenemos una muy buena representante, que es Estere Jiménez. A mí me ha tocado trabajar con ella de cerca. Ella tiene una afinidad muy interesante hacia el trabajo con las mujeres, no solamente con las mujeres vulnerables, sino con las mujeres de empresa. De hecho, hace poco menos de un mes firmamos un convenio, otra asociación de mujeres empresarias en Aguascalientes y nosotras como MEMAC, justamente para buscar la capacitación. Es un convenio con el municipio buscando la capacitación de nosotras como mujeres empresarias, pero que después de esa capacitación que nosotros recibamos, bajarla a otro nivel, que es para todas esas mujeres emprendedoras, todas esas mujeres que tienen una idea de negocio, pero no la han podido desarrollar y que lo que necesitan es, además de capacitación en el sector o en el ámbito para generar una empresa o para hacer sus pequeñas unidades económicas, bueno, pues que también necesitan un apoyo porque están en una situación vulnerable de estar solas con una familia y que además de poderlas empoderar como mujeres, también empoderarlas económicamente. Yo creo que las mujeres que logran empoderarse financieramente, económicamente, pueden salir adelante mucho más fácil, ¿no? Creo que las mujeres vulnerables y las mujeres que tienen no buenas condiciones, generalmente se da porque tampoco tienen una independencia financiera, pero sí traen una familia atrás que tienen que salir adelante. Entonces creo que por ahí nosotros podemos colaborar mucho y podemos enseñar a las mujeres que esa independencia les va a dar mucho más seguridad y que además van a contribuir a la economía de Aguascalientes, ¿no? Creo que en estos momentos cualquier granito de arena que se agregue a la economía de Aguascalientes es muy importante. El autoempleo, ¿no? Estamos viendo que se pierden muchos empleos y bueno, el camino es genera tu propio sustento, ¿no? Si perdiste tu empleo, bueno, pues hay que generar ese sustento individual porque necesitamos hacer, necesitamos, los próximos años vienen difíciles, entonces necesitamos generar esa economía para Aguascalientes y para México. Elvia, algo que te hubiese gustado que te pregunte y que no te pregunte. Bueno, algo que me gustaría compartir es en MEMAC estamos también preocupados por la parte social. En MEMAC no teníamos como tal esa parte donde la asociación fuera a ayudar socialmente a la comunidad de Aguascalientes, a la ciudadanía de Aguascalientes. Como una iniciativa en mi segundo periodo, estoy comenzando mi segundo periodo como presidenta, justamente en octubre me eligieron como presidenta para segundo periodo, entonces me pareció importante dejar ese legado durante mi segundo periodo de presidencia en donde en MEMAC se formalice el trabajo social por la comunidad de Aguascalientes. Y bueno, generé una comisión que se llama Compromiso Social MEMAC por Aguascalientes. Es una comisión que estamos formando varias socias, sobre todo socias que venían trabajando individualmente en trabajo social, en compromiso social con asilos, con niños, con mujeres vulnerables. Entonces, bueno, le dimos una formalidad a través de esta comisión y tuvimos, justamente hace ocho días, tuvimos nuestro primer evento de esa comisión y fuimos a ayudar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama buscando donativos para prótesis externas para esas mujeres que necesitan sentirse seguras y necesitan sentirse que se ven en un espejo y que son realmente mujeres, ¿no? Fuimos a trabajar sobre eso y bueno, con un resultado increíble, íbamos buscando 50 prótesis, el donativo para otorgar 50 prótesis para mujeres, logramos 105 prótesis. Entonces, bueno, fue un evento maravilloso, fue un evento muy interesante y bueno, todo lo hicimos a través de la colaboración de las socias. Generamos por ahí una campaña para este evento y bueno, se unieron a nosotros funcionarios, políticos, asociaciones de colonos y bueno, fue un resultado increíble. La verdad, estoy muy, muy, muy contenta por eso, porque además creo que los tiempos que estamos viviendo, lo último que hemos vivido en estos últimos ocho meses, nos ha enseñado que tenemos que ser sensibles, no solamente en la parte económica, sino en la sensibilización y saber lo que le está pasando al de lado y buscar cómo apoyar, ¿no? Creo que el sentir que no estamos solos, el buscar hombres y mujeres que puedan ver que tenemos algún apoyo es muy, muy interesante. Entonces, bueno, esa parte me siento muy orgullosa de ser yo quien deje ese legado para la asociación y sobre todo por los tiempos que vivimos. Pues te agradezco muchísimo el tiempo y qué bueno que pudimos dar este pantallazo en momentos donde la mujer se está empoderando en tantas áreas y se agrupa por tantas áreas, también es importante resaltar esas mujeres que están trabajando por la economía de una ciudad, de un estado o de un país. Así es. Muchas gracias. Gracias. Portal de Noticias Aguascalientes de México